Saludos, les habla el profesor Luis Hernández Roldán, continuaremos con el capítulo 6, con la parte correspondiente a distribución normal. También discutiremos la distribución de probabilidad exponencial. Veamos la fórmula de distribución normal estandarizada. Dice que Z es igual a la observación menos el promedio dividido entre la desviación estándar. Aquí vamos a ver el modelo, ¿verdad? Cómo se usa en multitud de variables. Vamos a ver un ejemplo de Hacienda. Dice que Hacienda, estamos haciendo, o estamos suponiendo que Hacienda debe enviar el reembolso a los contribuyentes dentro de 15 semanas en promedio. O sea que está la 15 semanas más o menos enviar el reembolso con una desviación estándar de 6 semanas. O sea que pueden ser 6 semanas por encima de 15 semanas, por debajo, dependiendo, ¿verdad? En cuanto sea la desviación estándar o cómo nos movamos hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero al secretario le gustaría saber si durante el periodo de congestión el reembolso se tarda más de 20 semanas. Aquí vemos la función aritmética, la probabilidad de que X sea mayor que 20, ¿verdad? Vamos a convertir un valor X a un valor Z o un valor de distribución normal. Aquí lo vemos. Usamos la formulita. X menos el promedio dividido entre la desviación estándar el 20 menos 15 que es la observación, ¿verdad? Me lo vemos el promedio dividido entre 6 que es lo que puede variar. Punto 83. Así que el área bajo la curva de distribución normal a la izquierda de Z, fíjense, es punto 83 porque la tabla me enseña el área izquierda. ¿Verdad? Así que veamos aquí la tabla y vea que voy a buscar el punto 83 para saber cuánto constituye esa área. Será centésima, ¿verdad? Punto 8.03 me da punto 79, 67. Así que esa es la probabilidad de que Z sea menor o igual a punto 83. O sea que eso corresponde a toda la parte izquierda de la gráfica. Vamos a ver lo que corresponde a la tabla de lado derecho. ¿Verdad? Hacia la derecha de la curva. Así que con la probabilidad de que Z sea mayor de punto 83 es 1 menos punto 79, 67. Así que el área del lado derecho, ¿verdad? En los momentos de congestión, la probabilidad de que Z sea mayor que 20 es punto 20, 33. Vamos a ver la gráfica. Así que la estoy construyendo. Aquí está Z, ¿verdad? En las abscisas, en el eje horizontal. Aquí voy a ver el área donde está el punto 83. Aquí está el área gris que es el punto 79, 67 que está a la izquierda. Y el área de color vino, ¿verdad? Que es el área que constituye el punto 20, 33. Si suma estos dos valores, le da a 1. Que es el valor total del área bajo la curva. Vamos a utilizar otro ejemplo. Aquí la profesora Lugo indica que la nota final en sus cursos de estadística está normalmente distribuida con una medida de 72. Un promedio de 72 y una obligación estándar de 5. Es decir, que la mayoría de sus estudiantes en promedio le sacan 72 en el examen final y por encima de 72, 5 puntos, ¿verdad? O por debajo también pueden ser 5 puntos, ¿entiendes? Ella determina las notas de tal manera que el 5% de los estudiantes reciban una A. Pues la puntuación más baja que los estudiantes deben aspirar para obtenerla. aquí voy a presentar la gráfica para que podamos ver el área de 0.05, que es un área, ¿verdad? aquí, en esta esquinita. Tienes aquí, ese color verdoso, 0.05, no sé, el complemento de esa área, que es 1 menos 0.05, ¿es qué? 0.95. Yo necesito saber cuánto es Z aquí, ¿verdad? Aquí en esta guardarraya. Veamos. Así que voy a buscar el área de la cola de la leche de distribución normal. Vivo que primero localicé el numerito que pudiera estar cerca de 0.95 y observe que una vez que yo localizo esa área a la izquierda, me da el valor de Z, 1.64 o 1.65. Pero como estoy en el mismo medio de ellos dos, ¿verdad? Porque estos valores que en área guardan la misma diferencia de 0.95, pues lo que hago es sumar 1.64 más 1.65 y lo divido entre dos, entonces me da 1.645. Realmente ese sería el valor de Z, ¿verdad? Ok. Aquí lo que dice es que si miramos el área de complemento de la cola, era 0.05, es 1 menos 0.05, 0.95, que es lo que voy a buscar aquí. Pues, sigamos adelante. Así que voy a convertir ese valor Z en un valor X. Pues, lo que hice fue utilizar la fórmula, despejar por X y resolver. 72, más o menos 1.645, que vio cómo se sacó este numerito. Multiplicado por 5, me dice que es 80 puntos. Así que la nota más baja que haré obtener un estudiante para sacar con la profesora Lugo es 80 puntos. Jóvenes, hasta aquí esta parte que tiene que ver con la distribución normal. Próximamente, continuamos con el capítulo 6, pero ya con la parte de la distribución de probabilidad exponencial. Hasta luego. Música 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 Música